Este fin de semana el Sánchez P. Juan, en Sevilla, vi al FC Barcelona jugar un partido, pues partido en dos. En la primera mitad, francamente mal. Las cosas como son. Y pienso que fue al descanso ganando uno o dos, porque Dios quiso. Y también el árbitro no estuvo del todo bien. Pero quitamos el árbitro entre lo que es la ecuación. En la segunda mitad, jugó muy bien. Bueno, francamente bien. Casi tan bien como lo mal que jugaba en la primera mitad. Hemos visto ya, por la enésima vez, un ejemplo del porqué. Si yo fuese el entrenador del FC Barcelona o Tata Martino, yo haría hincapié en el vestuario con el equipo de su juego sin balón. Es cierto que muy pocas veces juega sin balón, pero cuando no tiene balón. Cuando lo tiene ya, este equipo sabe jugar casi de memoria. Los futbolistas disfrutan cuando tienen el balón y juegan de por sí, están en su ADN. Pero el sin balón es la clave. Porque en el momento que el FC Barcelona o Tata Martino, como ha hecho Guardiola o Tito Villanova, cuando le dicen, mire chicos, cuando no tenemos el balón, tenemos que crear emboscadas por el campo y recuperarlo en cuanto antes. Es decir, que la zaga se adelanta así empujando el centro campo a la delantera e intenta robar colectivamente el balón. Y si lo hacen rápido y deprisa y conjuntado, eso hace que el equipo ya esté de puntillas, está alerto, está atento. Y cuando recupere el balón, sus compañeros ya están al lado y pueden jugar como un conjunto. Pero cuando no estén bien sin balón, acaba reculándose y luego su inicio de juego es lento. Juega con letargo. Y no hace que el equipo contrario tiene que bascular en la búsqueda del balón. Pueden ir andando. Por lo tanto, esto no libera a Leo Messi. Entonces, el equipo contrario puede marcarle muy de cerca. Puede procurar que no hay espacio entre líneas. El Leo no tiene ni un metro. Si ese balón está movido con velocidad, claro, el otro equipo tiene que bascularse en la búsqueda del balón, tiene que desplazarse a encontrar el esférico. Y al moverse, Leo encuentra el espacio suficiente para jugar. Pero todo ese mover el balón con velocidad tiene que ver con su actitud sin balón. Si lo recuperan enseguida, si están realmente rápidos y atentos, creándoles emboscadas, ahora esto es como si la mecha que se enciende para que cuando tiene balón estén frescos y atentos y de puntillas. Yo creo que eso es el gran secreto del Barça. Y no es una casualidad. Cada vez que esté bien sin balón, acaba siendo muy bien con balón. Pero al revés, no es siempre aplicable. B-Win